Unos zombies vienen ya, con sus pasos brincarás Manos altas al bailar, corazones latirán Rueda fuerte, gira más, el violín aquí está Clarinetes sonarán, en un baile sin parar Zombies felices, bailan sin cesar La danza es vida, vamos a girar Zombies felices, bailan sin cesar La danza es vida, vamos a girar Manos al hielo, pies en el suelo Risas y sueños, melodías al vuelo Zombies felices, bailan sin cesar La danza es vida, vamos a girar La música nos unió, en esta fiesta zombie Nuestros corazones hoy rebosan al sentir Robies felices, bailan sin cesar La danza es vida, vamos a girar Robies felices, bailan sin cesar La danza es vida, vamos a girar Manos al hielo, pies en el suelo Manos al hielo, pies en el suelo Sonrisas y sueños, melodías al vuelo Manos al hielo, melodías al vuelo La música nos unió En esta fiesta zombie Nuestros corazones hoy rebosan al sentir Rebosan al sentir No, 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 no Menos al hielo, pies en el suelo En esta fiesta zombie, ahora no, 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 no